Continuamos con el RTV Sports, hablando de fútbol, hablando de la Copa Entre Ríos, este certamen, campeones del mundo, Argentina campeón del mundo, que está llegando a su fase final, en la jornada de ayer se disputaron los cotejos correspondientes a los cuartos de final, las vueltas que tuvieron por allí alguna complicación en cuanto a la disputa, también esto que tiene que ver con las lluvias que se dieron en gran parte del territorio entrerriano en las últimas semanas y que llevaron por allí a un desarrollo, si se quiere, irregular de la programación, los cronogramas que fueron alterados justamente por esta situación, por el estado de los campos de juego, por los viajes por allí, porque los anegamientos eran importantes. Bueno, finalmente la jornada de sábado se pudo disputar a pleno, con los cuatro cotejos que terminaron cerrando finalmente a los clasificados, a las semifinales de este certamen de la Copa Entre Ríos, que arrancó, recordemos, con casi 50 equipos, que estuvieron representadas las 19 ligas de la provincia, y que también lleva en esta edición la particularidad que tendrá un representante de cada costa en la definición, teniendo en cuenta las presencias por un lado de Peñarol y de Malvinas de La Paz en una de las semifinales, Peñarol de Paraná, y por el lado de la costa del Uruguay nuevamente el último campeón gimnasia y esgrima de Concepción del Uruguay, que consiguió meterse nuevamente entre los cuatro mejores en la definición y será rival de victoria de Concordia. Pero empezamos a repasar lo que tiene que ver con lo sucedido en la jornada de ayer, en cada uno de los escenarios, con las imágenes que estamos apreciando del partido que le ganó Peñarol por 1-0 a Diamantino, con el gol de Nahuel Chávez, gol polémico, en realidad la polémica vino después, porque hubo una agresión allí a uno de los líneas y se terminó generando una situación que demoró el partido, hubo algunas idas y vueltas, unas tarjetas que derivaron por allí en la expulsión de un jugador de Diamantino también, en un partido que fue muy parejo entre Peñarol y Diamantino, que recordemos se habían empatado sin goles en la Ciudad Blanca en el partido de ida y justamente lo que fue la resolución de esta llave, tuvo a Peñarol aprovechando una jugada detenida, un buen centro desde la izquierda, un cabezazo bien arriba que se clava en el ángulo superior derecho del arquero de Diamantino y termina dándole en definitiva el triunfo a Peñarol y la llave de la clasificación a semifinales Campañón del elenco tricolor de Barrio Pirola que representa a la Liga Paranaense de Fútbol. ¿Y era difícil la llave? Bueno, imaginate, la que se desarrolló en La Paz, en cancha de patronato, donde Malvinas hizo las veces de local ante Independiente de Villa del Rosario, que era una de las sorpresas, uno de los equipos que venía envalentonado, con muy buenos resultados, buenos rendimientos, categóricos resultados, bueno, llegó a La Paz, fue triunfo de Malvinas con el gol de Gonzalo Benítez para empardar la serie y forzar la definición desde el punto del penal, donde finalmente Malvinas fue más eficaz, ganó por 7 a 6 la definición ante Independiente de Villa del Rosario y será rival de Peñarol de Paraná, una de las llaves, Malvinas de La Paz, Peñarol de Paraná, en la Copa Entre Ríos, en esta edición 2024, que tendrá seguramente un final a la altura de lo que ha sido el gran, gran, gran desarrollo de este certamen. Lo que tiene que verla con la otra llave, bueno, victoria de Concordia, hizo gala del nombre que lleva, consiguió un nuevo triunfo, esta vez en condición de visitante, había ganado 3 a 0 en el partido de ida ante Central Entre Riano de Gualeguaychú, fue a la capital del Citrus, allí nuevamente se pudo imponer, Eric Cardoso y Federico Quirós, los goles de victoria, Rubén Piaggio anotó para el elenco de Gualeguaychú, entonces, victoria de Concordia con un global de 5 a 1, se metió en las semifinales y aguarda ahora por gimnasia y esgrima de Concepción del Uruguay, que nuevamente le torció el rumbo al conjunto de San José, y digo esto teniendo en cuenta lo que fue la final del año pasado, donde en cancha de defensores de pronunciamiento, estos dos equipos se midieron por la definición del certamen, entonces, nominado Supercopa Entre Ríos, y fue gimnasia que consiguió el triunfo y un nuevo título para la entidad cruzada de la histórica. Bueno, la historia tuvo también a gimnasia haciendo un gran partido, ganando por 3 a 0 con una muy buena actuación de Javier Soto, que anotó dos de los tres goles, al otro lo hizo Santiago Colombo, y el 3 a 0 de gimnasia ante San José, que revierte la historia de la ida, donde San José había ganado por 1 a 0, bueno, el global fue el 3 a 1, y entonces, victoria de Concordia y gimnasia de Concepción del Uruguay es la otra llave semifinalista torneo argentina campeón del mundo de la Copa Entre Ríos en esta edición 2024 que organiza la federación entrerriana de fútbol y que ustedes viven y se anotician también en cierta manera aquí a través de RTV Sports. ¿Qué viene para la semana próxima? En principio el próximo domingo, el choque, que será en La Paz, Malvinas ante Peñarol, partido de ida, mientras que en Concordia, victoria, recibirá a Gimnasia Esgrima de Concepción del Uruguay los cuatro protagonistas que irán por esta Copa Entre Ríos 2024 y acá vas a tener todo lo que acontezca. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero, por las graves consecuencias en materia de salud ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos.